Una entrega de Carlos Enrique Tellez Nava para la materia Lenguaje, Cultura y Poder, impartida por Mariana de Jesús Escalante, como parte de la Licenciatura en Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México. En este video se conceptualizará el lenguaje desde cuatro enfoques diferentes, el lingüístico, el filosófico, el antropológico y el artístico. Antes de contextualizar el concepto, debemos definir lenguaje de forma neutra, comprendiendo que el lenguaje es todo un sistema y una facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Desde la parte lingüística, existe una gran laguna respecto al origen que tuvo el lenguaje en la vida humana. Hasta la fecha es motivo de debate, en lo que todos están de acuerdo es que es resultado de la inteligencia y lleva a cabo procesos cognitivos. Sin embargo, se discute si esta habilidad es innata o es resultado del desarrollo humano con la cultura y su entorno. Por lo que el concepto desde el área lingüística es serie de procesos mentales mediante los que se percibe, formulan y articulan medios en los que se comparte lo que se piensa. Lenguaje desde la filosofía Dentro de la filosofía, se relaciona directamente el lenguaje con el razonamiento, pues existirá lenguaje si y solo si existe razonamiento. Sin embargo, filósofos también señalan al lenguaje como un proceso de la naturaleza en todos los seres vivos, puesto que los sonidos de alerta, temor y alegría se presentan en la mayoría del reino animal, por lo que se cataloga en la filosofía como un instinto. Mientras que los humanos se complementó con reglas, tanto de articulación, pronunciación y significado, creando del lenguaje un sistema complejo y completo. Lenguaje desde la antropología La antropología lingüística estudia la diversidad de lenguajes y la relación del léxico con los usos lingüísticos y las características de la cultura base de una comunidad dada. Esta disciplina antropológica señala como sumamente importante el elemento del lenguaje para identificar los orígenes de una sociedad y lo establece como el elemento más valioso de la misma. Lenguaje desde el arte La representación del lenguaje artístico puede darse de forma visual, sonora o mixta. Su uso representa mensajes de manera sensorial y abierta a la interpretación, por lo que su expresión no puede ser literal. Su concepto artístico vendría a ser la conceptualización de emociones o sensaciones a través de la cual se expresa un mensaje subjetivo. Gracias por su atención. Un agradecimiento especial al Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, a Alma Berenice Velázquez Pajar, a Grecia Manuela Cisneros y a todos los que de alguna manera aportaron y aparecieron en este video. ¡Golá! 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 ¡Golá Universidad!